bien 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 vamos el camino correcto por esa piedra grande guerrera para pues ay me cae el dedo no es que estés siga Paraguay ¡Woohoo! ¡Suscríbete! Llegar al punto más alto de Paraguay para un peruano Podría sonar fácil y sencillo Ya que estamos acostumbrados a subir montañas De 4.000 o 5.000 metros sobre el nivel del mar Sin embargo, subestimar los casi 900 metros de altura del Cerro Trescandú Punto más alto de Paraguay Fue el peor error que pudimos cometer Ya que el contexto, clima y tipo de camino Nos iba a poner a prueba en todo momento Incluso desde el principio de esta travesía Estando en medio de la nada Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Mauricio Estad Y este es un video más aquí en Pasaje en Mano El día de hoy vamos a llegar al punto más alto de Paraguay Cerro Trescandú Me acompaña en Avelin en esta aventura, en este camino Y vamos a ver si lo hacemos Porque ya estamos un poco tarde Y esta travesía la estamos empezando un poco mal Porque estamos en mitad de la nada Así que tienes que darle like a este video Obviamente compartirlo, comentarlo y suscribirte Primero que nada No sé cómo puede estar viendo el video sin suscribirte La verdad Acompañarnos por nuestras redes sociales Para burlarse de Belín que no puede con su maleta Y empezamos con este video desde aquí Desde Eugenio Garay En la comisaría Y bueno gente Ahorita ya hemos salido de la comisaría Ya les voy a contar un poco más la experiencia Boris nos va a llevar hasta la entrada De lo que es el Cerro Trescandú El punto más alto de todo Paraguay Muchas gracias gente A ver, a ver, a ver Pasemos, pasemos, pasemos Y por qué hemos llegado a la comisaría Ahora les explico Porque todo tiene que ver Todo tiene que ver Para explicarle mejor el señor Florentín Que regularmente antes de pandemia Siempre hacía este trayecto Desde Eugenio hasta la base De lo que es el Cerro Trescandú ¿Cómo llegamos a él? Nosotros estamos quedándonos En Colonia Independencia Y la señora Mercedes Obviamente de la posada Que por cierto Yo les recomiendo Que se queden ahí En esa posada Las Mercedes Que tienen muy buena Excelente ubicación De toda esta zona De los cerros Esa zona en Paraguay Está completa De cerros altos Y es la más linda Para trequear Para caminar Para explorar Lo bonito de la naturaleza Que es en Paraguay La mejor posada Para quedarse Y disfrutar de todo esto Es posada a las Mercedes Chequen esas imágenes Donde nos quedamos Y la pasamos muy bien Bueno Ella nos pasó el contacto De una persona de X Que no me acuerdo Y esta persona de X Me pasó el contacto De aquí De Florentín Me dijo Desde Villarrica Vete hacia Eugenio Garay Y en Eugenio Garay Llega a la comisaría 17 Es donde estábamos Y ahí en Tú preguntas por él Y ya lo conoces ya Le preguntamos por el señor Florentín Y el policía Inmediatamente nos dijo Ah si tiene una gomería Vayan caminando Dos cuadras más allá Y ahí nos encontramos Con él Y de esta manera Florentín Nos llevó en un camino De nueve kilómetros Aproximadamente Hasta la base Del cerro Trescandú Siendo el mediodía Y contándonos Historias Donde los viajeros Que iban al cerro Se quedaban sorprendidos Por lo complejo Y difícil Que iba a ser La ruta Hacia al pico Más alto De Paraguay Y bueno gente Por fin Hemos llegado A lo que es La base principal Para iniciar el sondero A Trescandú Quien mejor Que le explique Aquella persona Que se encuentra Acá casi todos los días O por qué no decir Todos los días A que cuide Y nos va a decir Cuánto Mira exactamente El Trescandú Cuánto tiempo Vamos a tomarnos Y por dónde Es el camino Y esto se va Y hasta allá En la punta Allá hay una casa grande Allá hay una antenita Así se ve Ya Allá es la punta Sí Ahí es la punta Allá hay una casa grande Ok Una casa despierda Ok Y después llegar ahí Abajo hay una rambla Para sacar la foto Y después venir Estos lados así Todo está señalizado Todo señalizado Pero 15 En 15 El Trescandú Encima del Trescandú Ahí hay otro miradón Más lindo Ahí se ve Este cerro de amor Y eso Y tiene la vista Estos lados también Ok La punta más alta Es la de allá ¿Cuántos metros es? 800 842 842 842 metros de altura Y 3 kilómetros Para caminar 3 kilómetros 3 kilómetros Bueno muchachos Ya tenemos los plantos Vamos a comer Vamos a alistarnos De hecho que vamos a hacer Tipo un picnic En la parte de arriba Se ve hermosísimo Los lapachos Que pintan de rosado Casi todo A ver Evelyn ¿Qué hora es? ¿Exactamente cuánto Nos vamos a tardar? Por favor Acá chécalo En mi celular Ok Oye Evelyn ¿Qué me chocas? 1 y 4 de la tarde 1 y 4 de la tarde Y tenemos 3 kilómetros Hacia arriba Ajá Y queremos hacerlo En 2 horas Hora y media Entre hora y media Y 2 horas A ver si estos peruanitos Pues que se la pintan De que tiene montañas De que no Que nosotros Hacemos trackings Que ta 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 A ver Si aguantamos El treskandú Algo adicional Para añadir Hace demasiado frío Mucho frío Mira cómo está Estoy en un hilo Y calentamos el cuerpo Un rato Y bueno ya Vamos a ver Cómo empieza Esta aventura Vamos a ver Si se puede volar el dron De hecho No lo sabemos Por el aire Pero si no Vamos a disfrutar De este camino Estamos seguros de eso Llegar al pico más alto de Paraguay Era nuestra única motivación Sin embargo Para llegar hasta allá Teníamos que pasar 13 estaciones En plena subida La cual Se definían En dos partes Del 1 al 7 Súper fácil Y del 8 al 13 Ultra difícil Bueno gente Primer descanso Exactamente Han pasado Casi 35 minutos Empezamos 1 y 4 Son las 1 y 38 Lo pueden confirmar aquí Yo no estoy mintiendo A ver 1 y 40 Exactamente El primer descanso Y porque hemos descansado Directamente En algo empinado Si lo ven de allá Inclinado 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 A ver Que te ve Y es porque Me caí O me tropecé En la parte de allá Chéquense Ahí esto de acá Me hice aquí Me hice acá Raspé la cámara Un poco la cámara También GoPro Mi mano Pero nada leve Simplemente que Aquí lo que más Lo que más dificulta Es lodo Ya que el cambio climático Aquí está afectando bastante Y pues las lluvias Se han apoderado En esta zona Y han hecho todo El camino de lodo Pero no es excusa Ya estamos bien Los primeros 40 minutos Súper bien Estamos en la estación 6 Falta la más difícil Que son de las 8 De la 8 Hasta la 13 Esa es la más complicada Y estamos en la estación 6 El camino Súper fácil Súper sencillo Eso sí Empinado Y lleno de piedras No me grave No me grave Lleno de piedras Pero Hubo dos puentes Bien bonitos Y nada Queremos que disfruten Lo que es este lugar Tan bonito Y ahora A seguirle Gente Por mi Estamos en la mitad De camino 1460 para abajo 1450 para arriba Altura 590 metros Faltan 300 Evelyn Destrozada Empinadísimo No está difícil Solamente Buen físico Buena onda Resistencia Buena compañía Buena música Agua Buenas zapatillas Y eso Ajá Eso es lo que le iba a decir A partir del 8 Hasta el final Todo se vuelve más inclinado Perdón Si estoy hablando así Pero es que se me va el aire Así que nada Empieza algo bueno Apenas pasa la estación 8 Vas a encontrar esta soga Que te va a permitir Escalar hasta ese punto Allá Así que Con una manito Evelyn lista Lista Vamos para allá Yajá pues Yajá Y después De esto Yaomina Porque quiero beber Roja y Ju Paraguay Ay carajo ¿Qué más? A ver Yejae peruano ¿Qué más? Xe Vareá Xe Vareá Xe Vareá Xe Vareá Xe Vareá Y ahí Ay carajo Vamos Eve A ver ¿Estás bien? Vamos A verte fuerte Con las dos se ve Con las dos Bueno cada uno elige como subir Modo arañita O modo trepador Pero si la soga sirve muy poco Creo que es para impulsarse la parte de abajo Nada más La grasa Modo speedy Vamos gente Que si se puede A ver Agarra acá Soga 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 Que Evelyn haya sufrido Una aparatosa caída En donde se había lastimado el codo Hasta salirle sangre Se armó de valor Para continuar el camino Hacia el pico más alto Del cerro Trescandú Aún faltaba mucho camino Pero sin duda La estación 8 Fue la más complicada Sin embargo Se venía el último tramo Y era lo más difícil Último tramo De esta gran soga Vamos Con razón En todos lados Decían que las rutas De la estación 8 Hacia arriba Era lo peor Ay carajo Acá se te tiene que agarrar Acá Acá si se tiene que agarrar La zapatilla Es clave gente Tiene que tener Buen agarre Vamos Agarrate con las dos Fuerte Buen agarre ¡Gracias! ¡Gracias! Un ligero descanso después de subir más de una hora de corrido para apreciar la punta del cerro y sacar algunas conclusiones del cambio. Y bueno gente estamos ya en los últimos 20 minutos miren ahí el pico de todo el cerro estamos cerquita ya la vista es impresionante la subida desde la estación 8 hasta arriba es difícil difícil como dije en un principio buenas zapatillas y buen físico y para adelante buena música buena onda comida también es importante miren está como esta recheta por acá ¿quién diría? bueno gente eso se debe a que en unos comentarios en vídeos pasados le habían dicho a Evelyn esa tipa se nota que es recheta que puro comentario mal pero miren cómo está nada que ver nada que ver humildad siempre la humildad prevalece la magia crece cuando nadie se ensucia así y eso se valora y eso se debe solamente a paraguay yo sé que tienen que venir aquí todos los paraguayos sin excepción para disfrutar de este cerro el más alto el cerro 3 kandú difícil gente muy lindo toda la experiencia la caminata nos hemos encontrado con árboles grandotes diferentes tipos de subida cuando da que se me muere diferentes tipos de subida impresionante este es el último descanso y ya no paramos hasta el final así que lo que van a ver después es la reacción a ver todo el mirador porque la estación 13 es la que nos espera gente hemos llegado oficialmente al punto más alto de todo paraguay Evelyn qué hermoso todavía no es el mirador pero oficialmente somos los dos peruanos este año no sé si habrán otros en haber llegado al punto más alto de paraguay y para ver el mirador todavía faltan 400 metros y tenemos chelitas para celebrarlo así que nos vamos para allá y ver la reacción natural ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está bien como la cara pega más la luz miren 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 ahí está la salida para ver el mirador hay una casa ojo hay una casa quiero ver lo hermoso que es de paraguay desde su punto más alto digan lo que digan que he venido a paraguay a mostrar lo peor que me fui a chacarita es para mostrar las realidades ahora miren este hermoso nos paseamos por asunción encarnación ciudad del este vimos los saltos y estuvimos en segunda vamos a colonia independencia meternos en el corazón y ahora hemos venido al punto miren qué hermosura a la mierda qué rico calor está preparada si falta poco gente falta poco falta poco para guay para guay ala qué hermoso mirador miren lo más alto de paraguay lo más alto de este país un gente qué hermoso esto es este es un punto más alto de qué hermoso Marguay Roja hay un Paraguay ahora vamos a abrir la chela suscríbete uscríbete es como si no tuviera fin es como si no tuviera fin, es maravilloso, lindísimo, de verdad vengan a Paraguay, o nunca a Paraguay vengan a Trescandú, es accesible es uno de los mejores trekking que he hecho por la vista impresionante y bueno amigos, ese ha sido el video de todo de hoy ya estamos descendiendo en todo el sendero ¿algún comentario Evelin? fue hermoso, impresionante, ni siquiera me lo imaginaba y el frío también aterradora eso es lo que nos está detendiendo para quedarnos más rato ahí sacamos algunas fotos, les recomendamos que vayan a nuestras redes sociales porque por ahí lo van a encontrar pero el frío es, te quiebra las manos te las hincha te las hincha gracias por ver este video participen en todas las caminatas que quieran hacer en Paraguay vengan a estas montañas o a esta sierra del Ibitiribirizú que es súper difícil es difícil de pronunciar súper difícil y bueno, nada amigos, suscríbanse al canal suscríbanse ahí, métanle ahí al canalcito métanle ahí, por favor, aprieten porque ya estamos cerca de los 100 no sé si habremos llegado a los 100, habremos pasado los 90 no lo sé acompáñanos por nuestras redes sociales Evelin Sánchez Sanz pasaje mano Perú y nos vemos hasta el próximo video bien, bien, bien vamos y y y ¡Gracias!